Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre los esteroides anabolizantes, que son de las sustancias más utilizadas para mejorar el crecimiento muscular, también para la fuerza física y sobre todo se utiliza mucho para mejorar el aspecto estético de esta masa muscular en combinación con pesas. Son muy utilizados en el culturismo, también en el levantamiento de pesas, en la halterofilia, el powerlifting, incluso en el atletismo, en el lanzamiento de peso e incluso también en ejercicios como por ejemplo los sprints, en los 100 metros lisos y similares. El problema es que están asociados a riesgos de salud importantes y van apareciendo noticias de fallecimientos de culturistas famosos, pero muchas veces esto es la punta del iceberg y esto lo he ido viendo yo desde hace más de 40 años en los que estaba interesado y practicaba deportes como el levantamiento de pesas, la halterofilia o el powerlifting y me fui interiando de estas cosas sobre todo después al hacer medicina y ser médico. El problema también es que aunque la edad en la que más se utilizan es en adultos jóvenes, a veces empieza en la adolescencia que es todavía peor y muchas veces también y cada vez más en personas que son de mayor edad, de más de 50 años y esto tiene también riesgos adicionales. Por eso en este vídeo voy a hablar de qué son estos anabolizantes, en concreto los esteroides anabolizantes, para qué se usan, cuáles son los riesgos y qué alternativas naturales podemos utilizar. ¿Qué son los esteroides anabolizantes? Son los medicamentos que se sintetizan en el laboratorio para imitar las hormonas sexuales masculinas, los andrógenos y en concreto la testosterona, que tiene dos efectos. Un efecto que es anabólico de construcción del músculo, de crecimiento muscular, también de reparación de tejidos y también de potenciar la síntesis de proteínas. Pero por otra parte tiene un efecto androgénico de potenciar las características sexuales masculinas. El tema es que con los anabolizantes o esteroides anabolizantes lo que se busca es el efecto anabólico de crecimiento muscular y minimizar este efecto androgénico sexual masculino. Lo que pasa es que no se consigue totalmente, varía con el tipo de esteroide anabolizante y el tema es que se dan estos efectos secundarios de virilización. Después también hay que distinguir estos esteroides anabolizantes de otros anabolizantes que son menos utilizados, como por ejemplo la hormona del crecimiento o el factor de crecimiento relacionado con la insulina. Incluso utilizan la insulina y a veces los mezclan todos y los utilizan combinados, pero son menos utilizados y estos no serían esteroides. Los más usados son los esteroides anabolizantes, pero ¿por qué se llaman esteroides? Por la estructura química que tienen, que es común con otros esteroides, que los más famosos son los glucocorticoides, en concreto el cortisol, pero también están los mineralcorticoides, como por ejemplo la aldosterona. Estos se sintetizan en la glándula suparrenal, que son unas glándulas en forma de pirámide que están encima de los riñones, concretamente la corteza de esta glándula suparrenal y también ahí se sintetiza andrógenos, hormonas sexuales masculinas, aunque el lugar en el que se sintetiza la mayor parte de los andrógenos es en los testículos. ¿Para qué sirven los esteroides anabolizantes? ¿Qué tipos hay y cómo se usan? Esto me enteré de que existía hace más de 40 años porque ya he comentado que a mí me gustaba el levantamiento de pesas, me gustaba la halterofilia, el powerlifting y cuestiones de este tipo y me entrenaba. Entrenaba cuatro, incluso cinco veces por semana, dos horas, dos horas y media cada una de las veces y llamaba mucho la atención que había algunas personas que empezaban a entrenarse y al cabo de poco tiempo conseguían grandes masas musculares. Yo no lo sabía, pero posteriormente me enteré cuando empecé la carrera de medicina y estudiando que lo que pasaba es que estaban consumiendo anabolizantes y uno de los principales síntomas que son evidentes es el aumento rápido de masa muscular al hacer entrenamientos con pesas. Lo que utilizaban eran medicamentos como por ejemplo el estanozolón, que es el winstrol, el decadurabolín, que es la anandrolona y luego el primobolán, que es la metenolona. Otros que hay son la oxandrolona, que es el anabar, la metantianona, que es el tianabol. También utilizaban testosterona, el testovirón y hay otros como el provirón, que es la metenolona y muchos. Si miras los listados, hay listas muy largas de anabolizantes y al principio se recetaban de forma libre, quiero decir que los podías conseguir sin receta, después se exigía una receta médica y posteriormente algunos de estos se han ido retirando del mercado o son de uso hospitalario. O sea que esto ha ido restringiéndose con el paso de los años precisamente por el abuso, porque las dosis que toman estas personas pueden ser 10, incluso hasta 100 veces mayores a las que se utilizan habitualmente en clínica. Y una cosa es hacerlo de forma controlada, con una indicación y otra por tu cuenta, por motivos estéticos y por querer tener más masa muscular o tener más fuerza, porque esto puede tener consecuencias graves para la salud que después comentaré, que algunas seguramente ya las sabes. El tema es que los tratamientos que hacían eran tratamientos en ciclos, de hacer un tratamiento durante un tiempo, después reposar, después otro, tratamientos piramidales en las que se aumentando la dosis de forma progresiva y luego se disminuye, después combinaciones sobre todo de estos esteroides anabolizantes entre ellos, la testosterona con el estanozolol, con la landrolona, con la metenolona y hacer combinaciones, ir subiendo, bajando las dosis o irlos, hacer un tratamiento, un ciclo con uno, después con otro o tomarlos conjuntamente y a veces en combinación con la insulina y con la hormona del crecimiento y combinaciones de este tipo, aparte de otros suplementos más o menos razonables. Esto, por supuesto, ya comento que es bastante malo para la salud y precisamente por eso se ha ido restringiendo con el paso del tiempo. Después, ¿cuál es el uso médico propiamente dicho de esto? Pues sobre todo el uso de la testosterona sintética, que hay otras marcas comerciales, pero que se utiliza de forma inyectable. También hay en formas orales, también hay en formas de gel, pero sobre todo en forma inyectable en hombres que tienen hipogonadismo, es decir, una disminución de producción de hormonas sexuales masculinas y con este tratamiento en forma de inyectables, lo que se hace es conseguir que tenga unos niveles normales de testosterona en sangre. Y después, los esteroides anabolizantes. En general, el uso que ha habido ha sido, por ejemplo, en personas que tenían una pérdida de peso y de masa muscular importante por desnutrición, en personas con cáncer, en personas también, por ejemplo, con el SIDA, sobre todo antes que solo había, no había tratamientos, o había el tratamiento con el AZT, y a veces se les pautaba esto junto con algún otro suplemento de proteínas o suplementos en general de productos que les ayudaran a tener una mayor masa muscular. También hay otra indicación en quemaduras graves que también se ha utilizado. Hay algún otro uso más dudoso en casos de problemas en los huesos, pero sobre todo eran estos usos. El principal y el que más he visto yo ha sido el utilizarlo para el hipogonadismo, es decir, para la disminución de producción de hormonas sexuales masculinas, aunque también hay polémicas con esto. ¿Qué efectos secundarios o adversos pueden tener los esteroides anabolizantes? Normalmente esto se produce por el consumo recreativo, con objetivos estéticos o de aumento de rendimiento deportivo, porque se consumen cantidades mucho mayores a las normales, se combinan anabolizantes muchas veces, incluso con otras sustancias, y además lo consumen durante largo tiempo. Si es para un uso médico, esto será a dosis controladas y entonces al llevar un control es mucho más raro que haya problemas. ¿Cuáles son estos efectos adversos? En primer lugar, los efectos cardiovasculares por hipertensión arterial, por afectación del ventrículo izquierdo, que es la cavidad más grande que hay en el corazón, que funciona incorrectamente por el efecto de los esteroides anabolizantes conforme pasa el tiempo. También se lesionan las arterias, se forman placas porque se afecta por la hipertensión arterial, pero también porque aumenta el LDL colesterol, el que llaman malo, disminuye el bueno, que es el HDL colesterol, y estas placas pueden producir una obstrucción que si se forma un coágulo podrá dar un infarto agudo de miocardio, no llega bien la sangre, no llega la sangre correctamente al músculo cardíaco y entonces puede haber una muerte de este tejido cardíaco, un infarto e incluso una muerte súbita en algunos casos, y en el cerebro lo mismo, puede haber alguna obstrucción con un infarto cerebral o incluso una hemorragia cerebral. O sea, estos serían efectos cardiovasculares. Luego, efectos hormonales es deducible porque hay siempre un efecto androgénico, y este efecto androgénico o de hormona sexual masculina lo que hace es disminuir la producción interna propia y esto dará lugar a efectos secundarios. En hombres, por ejemplo, puede haber ginecomastia, un aumento del tamaño de los senos, encogimiento de los testículos, disminución de la producción de esperma, y esto producirá esterilidad y también una calvicie de distribución masculina, que son efectos que se van produciendo con el paso del tiempo. Después, en mujeres, pues se dará una virilización, también se puede producir una calvicie de distribución masculina, en cambio, aumento de vello en el resto del cuerpo y también una disminución del tamaño de los senos. También en mujeres puede haber alteraciones de la menstruación con amenorrea, es decir, que cese la menstruación. También voz más ronca, en fin, efectos de virilización. En el sistema músculo-esquelético, por ejemplo, puede haber una mayor rigidez de los tendones, y en adolescentes puede producirse una disminución del crecimiento porque se cierren antes los cartílagos del crecimiento. Y en personas mayores también puede haber problemas de rigidez de tendones y, si es una persona que hace pesas, consume anabolizantes, tiene más de 50 años, a veces se puede ver personas que se animan mucho porque consiguen más masa muscular, más fuerza, pero los tendones son los correspondientes a la edad que tienen y a veces se rompen. Y por eso a veces en algunos vídeos se pueden ver personas que están haciendo el press de banca o algún tipo de ejercicio y hay una ruptura de algún tendón muscular, algún tendón de algún músculo que es bastante espectacular. O sea que esto sería un posible efecto secundario. También pueden haber efectos en el hígado, que esto es conocido, que haya un daño hepático. Puede haber también quistes con sangre dentro del hígado que en alguna ocasión se pueden romper y dar una hemorragia interna y causar el fallecimiento, aunque esto es mucho más raro que los fallecimientos por causas cardiovasculares. Y también puede haber una tendencia al cáncer de hígado. Y después son conocidos los efectos en la piel. Por ejemplo, el acné, que a veces puede ser bastante importante, incluso piel que sea muy grasa. Y en el caso de que se inyecten los anabolizantes, en el caso de que se utilicen inyectables, si lo hacen de forma ilegal y utilizan agujas que no son estériles, pues podría haber un acceso en lugar de inyección o puede haber también un contagio por hepatitis o por el virus del SIDA. Después son típicos también los problemas de tipo psiquiátrico. Ha visto una mayor impulsividad, una mayor agresividad en personas que consumen este tipo de sustancias. Y a veces puede haber incluso brotes maníacos o incluso con delirios en personas que consumen esteroides anabolizantes. Es típico esto de la agresividad, lo que llaman la rabia por esteroides, y en el que la persona puede actuar de forma muy impulsiva y con mucha rabia, una reacción exagerada y que las consecuencias sean muy negativas. ¿Existe la adicción a los esteroides anabolizantes? Los esteroides anabolizantes, al consumirlos, no producen una euforia o un subidón como otras sustancias, pero que sí que se ven trastornos por consumo de sustancias relacionadas con los anabolizantes y situaciones de dependencia. Lo que ocurre es que en un 30 y algo por ciento de personas que lo consumen de forma individa y durante tiempo, acaban con dependencia y esto se manifiesta porque estas personas empiezan a tener problemas en su vida cotidiana, están muy dependientes de estos esteroides anabolizantes, de los entrenamientos, de las restricciones dietéticas que hacen, de el conseguir estos anabolizantes, gastan grandes cantidades de dinero y esto interfiere en su vida cotidiana. Es claramente enfermizo y lo que ocurre es que en el momento en que intentan dejarlo, empiezan a tener síntomas de depresión, de ansiedad, por el miedo que tienen a perder masa muscular, a perder este aspecto físico que tienen, incluso pueden tener sensaciones de inquietud o de cansancio y otras serias síntomas, incluso depresiones importantes. Entonces, en estos casos sí que se considera que es un trastorno de consumo de sustancias y hay una dependencia que habría que tratar. ¿Cómo se detecta y cuál es el tratamiento del consumo indebido de esteroides anabolizantes? La detección es por el diagnóstico clínico, porque lo ves o porque te lo dice el paciente, y también por un análisis de orina en el que se pueden detectar metabolitos de estos anabolizantes. Después también se pueden hacer análisis de sangre para estudiar otras hormonas o para hacer un estudio más general. En el caso de la actividad deportiva se considera doping, es decir, que estás haciendo trampas y lo detectan con analíticas de orina y te pueden expulsar de la organización. Es decir, que hay que ir con cuidado con esto. Después el tratamiento será el cese del consumo de estos anabolizantes. Después habrá que valorar por una parte la psicología de la persona, una evaluación psicológica, psiquiátrica, y ver si tiene alguna ansiedad, si tiene depresión, si tiene algún trastorno por dismorfia corporal y hacer el tratamiento correspondiente. Y después, por otra parte, si ya tiene efectos secundarios de estos anabolizantes, sea a nivel cardiovascular, del hígado, a nivel hormonal, sobre todo si son irreversibles, pues ver qué se puede hacer, cuáles son los tratamientos que se pueden llevar a cabo. ¿Cuáles son las alternativas naturales a estos esteroides anabolizantes? En primer lugar, la alimentación, que sea una dieta rica en proteínas, que tenga grasas saludables, que tenga fibra, que sea una dieta variada, y por otra parte, la actividad física, como por ejemplo el entrenamiento de resistencia, que se puede utilizar la calistenia, el entrenamiento con pesas o combinaciones. Lo que habrá que hacer es buscar algún tipo de entrenador o una persona que sepa cómo se hacen estos ejercicios para que te diga cómo lo tienes que hacer. Si ya has hecho entrenamientos con pesas, seguramente ya sabrás cómo se tiene que hacer. Por otra parte, suplementos hay. Se utiliza la creatina o los suplementos con proteínas, pero si ya has tenido problemas por consumo de sustancias, yo me centraría sobre todo en el entrenamiento y en la alimentación. Pero de todas formas, tengo aquí un vídeo en el que hablo del aumento de masa muscular en personas sobre todo que tienen más de 50 años, pero que se puede aplicar en general. Te dejo aquí el vídeo.